El fútbol es un gran deporte capaz de traernos situaciones descabelladas y asombrosas que a muchos les han generado un impacto colosal. Es por eso que te invitamos a ver momentos que si no hubieran sido filmados nadie podría creerlos. Suscríbete rápido porque iniciamos con lo que hizo este portero, cuando se disponía a buscar la pelota para realizar el saque de meta. La estaba arrojando a propósito contra la valla publicitaria, intentando ganar un poco de tiempo de manera disimulada. Resaltamos al portugués Andrés Silva recibiendo este pase para definir con la puerta vacía, pero desgraciadamente le dio mucha altura a su remate, logrando impactar la esférica en el travesaño. ¿Cómo no lamentarse por esto? Mencionamos la disputa que tuvo Erling Haaland con uno de sus oponentes, en donde el noruego le dirige algunas palabras mientras le hacía gestos bastante graciosos. Seguimos con esta acción, donde el jugador Christian Fudge estaba entrometido en el medio, el austríaco no tuvo de otra que impactársela directamente dejándolo tendido sobre el suelo. Pasamos a ver al guardameta Yacine Bono, que casi comete una gran estupidez al querer pasar la pelota a un compañero, pero no poder darle buena dirección y que esta se pasara justo enfrente de su portería para terminar yéndose al córner. Fíjate de este momento, donde los jugadores de la Fiorentina logran marcar el gol y el delantero lo celebra de forma creativa, simulando estar comunicándose con el VAR para luego acreditar la anotación. Te traemos al brasileño Anthony, que quiso bailar un poco enfrente de su oponente realizando una serie de fintas, pero al final se termina resbalando y pierde la esférica. Parece que la suerte no estaría del lado de Erling Haaland, ya que después de este disparo de Phil Foden que fue tapado por el portero, el noruego toma el rebote para mandar el balón al travesaño y se termina yendo afuera. El español Pablo Fornals dejó a todos buqueabiertos cuando recibe esta pelota y define en el aire tipo escorpión, dejando inmóvil al guardameta que nada pudo hacer para evitar la anotación. Parece que este defensor no viviría su mejor presentación, porque cuando se cae al suelo intenta despejar la pelota de cabeza, pero más bien consigue dejársela en bandeja de plata a su oponente, que definió y marcó el gol plácidamente. Si algún día te sientes mal, pues fíjate lo que le pasó a este futbolista, el cual tenía la portería vacía para marcar, probablemente el gol más fácil de su carrera. Sin embargo, su puntería no fue la mejor debido a que mandó la pelota directamente al poste. ¡Qué mala suerte, ¿no? Cambiamos de escenario para hablar de esta acción, donde Erling Haaland intenta definir y el portero detiene su disparo. Esto provocó la furia de Pep Guardiola, que arrojó su botella de plástico al suelo y luego la pateó hacia el banquillo, teniendo que irse a disculpar inmediatamente con la persona que se encontraba ahí. Ahora nuestro protagonista es Eric Dyer, que recibió este centro justo enfrente de la portería, pero se pierde de la oportunidad de marcar mandando la esférica afuera, provocando el lamento de su director técnico, y no solo de él, sino también de todo el público. Observamos este duelo cuerpo a cuerpo entre estos futbolistas, donde uno de ellos cae al suelo y se termina llevando por enfrente a una de las encargadas de seguridad, provocando también su caída, aunque luego pudo ponerse en pie sin ningún tipo de problema. No podíamos dejar atrás al portero Gregor Covel, que viviría una verdadera pesadilla entre este partido contra el Bayern Múnich, intentando anticipar un pase filtrado para Leroy Sané, pero falla y la esférica pasa de largo, culminando en el fondo de su portería, teniendo que ser consulado por sus compañeros. Repasamos esta acción de este portero entre el Manchester City y Manchester United, donde Kevin De Bruyne logra maniobrar para sacar el centro, consiguiendo la aparición de Jack Grealish para marcar el tanto de cabeza. Pero en la jugada se puede ver como el brasileño Casemiro tomó al belga de la mano para intentar detenerlo. En este momento apreciamos a Dejan Krusevski, que pudo dejar en el camino el guardameta teniendo el arco vacío para definir, pero le termina pegando de forma incómoda justo cuando se tropieza con el césped, permitiendo la intervención defensiva justo sobre la línea. Continuamos con este portero que no viviría su mejor presentación, porque luego de anticiparse al futbolista tomando la pelota, se quedó distraído con él ya que había quedado tirado sobre el césped. Esto fue aprovechado por otro rival, el cual le robó la esférica y marcó el tanto. Tenemos esta disputa entre estos equipos, donde Erling Haaland se agarra con uno de sus oponentes, pero se puede ver como le estaba sonriendo en medio de la disputa, aunque al final el noruego no quedaría tan contento porque el colegiado le sacó la cartulina amarilla. Damos paso al jugador Sebastian Haller, que pudo dejar en el camino el guardameta y luego realizar un recorte para burlar a su oponente, pero justo cuando quiso definir, se resbala con el césped cayendo al suelo, lamentándose mucho por perderse de esta chance. Repasamos este momento gracioso, donde Ryan Gravenberge pierde uno de sus botines debido a que se le salió del pie, y justo cuando se estaba poniendo unos nuevos, llegó un rival para arrojárselo afuera del campo de juego, buscando que el futbolista del Bayern se los pusiera ahí. Vamos con esta jugada ocurrida en este partido entre Everton y Manchester United, donde Luke Shaw remata sobre la media luna y un defensor rival intenta despejar con la cabeza, pero consigue bloquear la esférica con su mano, ganándose la cartulina roja y además el penalti en contra de su equipo. Cambiamos de situación para ver como un jugador del Everton intenta pasar la pelota, y esta rebota en la mano de Andrew Robertson. El árbitro inmediatamente la sanciona, pero el escocés se negaba a entregar la pelota, por tal motivo el guardameta Jordan Pickford fue directamente a empujar a su oponente, ocasionando un poco de disgusto al inicio, pero al final todo terminó entre risas. En esta situación de corner, no pudimos adivinar que fue lo que quiso hacer con exactitud este defensor, ya que su intento de rechaza se terminó colando directamente en el ángulo de su portería, un gol en contra que de seguro será difícil de olvidar. Ahora vamos con este jugador que intenta meter un pelotazo largo, pero en lugar de eso se revienta directamente al árbitro, dejándolo tendido sobre el suelo. Seguimos con esta escena, en donde el protagonista sería el juez de línea, porque pudo controlar de gran manera la pelota en el aire, impresionando por completo a Thiago Alcántara que no pudo ocultar su asombro. Pasamos con esta situación, donde el árbitro sería factor importante porque un defensor intenta despejar la pelota, pero esta rebota en la jueza que estaba entrometida, permitiendo que le quedara a un rival que pudo marcar el gol. Es por eso que los jugadores le reclaman porque claramente favoreció al equipo opuesto. Algo similar a lo anterior ocurrió en esta jugada, ya que este futbolista sacó el centro al medio que fue conectado por un defensor que intentó rechazarla, pero en lugar de eso la terminó poniendo dentro de su propio arco, mirándose con una cara de decepción junto con su portero. Seguimos con esta acción, en la cual el portero de amarillo se eleva para ganar la pelota en el aire, pero cae encima de su oponente y luego este se termina sosteniendo de él como si fuera a hacerle una maniobra de lucha libre. Para suerte de todos, se tomaron las cosas con mucha gracia y se dieron un saludo. En esta escena se puede ver como el jugador aparentemente derriba a su oponente y justo como estaba pasando cerca del director técnico rival, este le dirigió unas palabras que no le gustaron, es por eso que lo encaró frente a frente y tanto el entrenador como el futbolista caen al suelo simulando una agresión por parte del otro que jamás existió. Seguimos con lo que ocurrió en este partido, cuando este jugador se disponía a realizar el saque de esquina, había una paloma que estaba posando cerca de ahí y le importó poco que el jugador fuera a pasar por su lado y realizar el cobro, justamente en lanzamiento se puede ver como se retiró y deja una mancha sobre el césped. Seguimos con lo que pasó en este partido, ya que se puede ver como este futbolista controla la pelota de pecho y la intenta retroceder para su guardameta, pero no toma en cuenta que no estaba bien posicionado, es por eso que se la termina enviando a un sitio complicado para él y debido a esto la esférica terminó en propia puerta, ante la mirada de su director técnico que no lo podía creer. Seguimos con esta oportunidad, donde este futbolista tenía la intención de meter este centro al área, pero en lugar de eso manda la pelota muy desviada hacia arriba, dejando un montículo sobresaliendo del césped, al mismo tiempo que la hinchada del Borussia Dortmund estaba disfrutando mucho por el hecho de que este jugador haya desperdiciado tal chance. Hablamos ahora acerca del portero Edward Mendy, llevando a cabo la ejecución de esta pelota parada, notando como el senegalés se resbaló y casi se la regala a sus oponentes, si no fuera por la intervención defensiva. Seguimos con esta acción, en la cual este futbolista pudo lucirse metiéndole un perfecto túnel a su rival, dejando con las manos a la cabeza a esta fanática que se encontraba en la tribuna. Ponemos a nuestro alcance esta escena, en la cual Rodrigo Betancourt se resbaló al irse a marcar a José Callejón, dejando al español totalmente solo para rematar, pero este la terminaría mandando directamente afuera, así que no hubo de qué preocuparse. Tocamos el partido entre México y Argentina en Catar, enfocándonos en esta chance de tiro libre para el conjunto norteamericano que fue cobrado por Alexis Vega, consiguiéndose con la muy segura atajada del portero Dibu Martínez. Damos lugar a este futbolista que se estaba disponiendo a realizar este saque de banda, pero no lo haría muy bien, ya que se pudo ver como el balón aún continuaba fuera del campo de juego, debería practicar para hacerlo mejor. Ahora nuestro protagonista es Sadio Mané, quien quiso encarar a su rival aplicando una serie de bicicletas, pero por sí solo se enredaría, quedándosele la esférica atrás permitiendo que otro oponente se la arrebatara. Por otro lado tenemos como este defensor quiso retroceder el balón para su portero, pero la dejaría corta para su oponente, que tampoco supo resolver muy bien para hacer el daño. Ponemos los ojos sobre Dani Carvajal, en esta disputa por la pelota en donde se fue a toda velocidad para meter el centro sobre la línea final, pero el impulso que llevaba le hizo quedarse montado sobre la valla publicitaria, por suerte no se hizo ningún tipo de daño. No dejaríamos atrás esta ocasión para el Real Madrid, en la cual se tira este centro para Karim Benzema, pero su compañero Isco quiso interponerse robándole el balón, sin embargo más bien terminaría perdiéndola al escapársele hacia afuera. Continuamos con el disparo de este futbolista desde fuera del área, que se encontró con la atajada del portero y en el rebote aparecería Memphis Depay zambulléndose de cabeza y nuevamente el cancerbero respondería poniendo los guantes. Volvemos a tener a Sadio Mané, en esta chance recibiendo un pase en profundidad para filtrarse dentro del área, pero el senegalés sería absuelto por un defensor que se barrió y le despojó la esférica. Te traemos este caso favorable para el Borussia Dortmund, apreciando como Erling Haaland tira el pase al medio para Marco Reus y el alemán la toca con el taco para cedérsela a Haddon Sancho, quien llegó en solitario para definir y convertir el gol. Te traemos a Emil Forsberg, observando como el sueco pudo lucirse controlando este balón en el aire, al mismo tiempo que se quitaba la marca de sus oponentes de encima. Vamos ahora con Ferland Bendy, motivado a que el francés supo cómo dejar pasar de largo a sus oponentes luego de pisar esta pelota con una buena calidad. Qué grande, ¿no? De igual forma tocamos el partido entre Alemania y España por la fase de grupos de Catar, contando con esta jugada para los teutones, en la cual Niklas Fulkur saca este bombazo de pierna derecha que le rompió el arco a Unai Simón, dejándolo sin posibilidades. No dejaríamos de lado esta oportunidad para Theo Walcott, en la cual el inglés saca este potente disparo que fue atajado de gran manera por el portero Kepa, cerrando las puertas de gol para el exarsenal. Te traemos esta jugada favorable para el Real Madrid, en la cual Federico Valverde tira el pase al medio para Lukas Jovic, y el serbio definió mandándola directamente afuera, causando este gesto de enfado por parte de su entrenador Zinedine Zidane. Vamos con este clásico entre Real Madrid y Atlético de Madrid, comentando acerca de esta chance para Ángel Correa, donde el argentino define enfrente del arco, pero manda su disparo directamente afuera, desperdiciando una chance inmejorable para convertir. Continuamos con Erling Haaland, apreciando al noruego yendo tras sus oponentes para quitarle el balón, pero el delantero terminaría chocando contra el portero rival, llegando al punto de que casi se monta encima de él. También nos damos el gusto de resaltar a Gianluigi Buffon, tapando este cabezazo de su oponente, contando con la buena fortuna de que luego el remate de otro dio justamente en el poste. Contamos con este partido entre Barcelona y Mallorca, observando esta escena en la cual Alejandro Valde alzó la pierna para intentar conectar el balón, y su oponente Kang Yingli se jugó la integridad física metiéndole la cabeza a la esférica, sin importar llevarse el golpe de su oponente, aunque luego se pudo ver cómo quedó un poco adolorido. Procedemos con este saque de esquina encontrándonos con este portero que intentó anticipar tomando la pelota con sus manos, pero se le escurrió y la perdió peligrosamente, sin embargo corrió con la suerte de que un compañero suyo pudo tomarla para salir de ahí. Seguimos con esta oportunidad en la cual se tira el centro para este futbolista que apareció simplemente solo sobre el área chica, metiendo el frentazo que se encontró con la espectacular reacción del portero, metiendo los guantes para evitar la caída de su arco. Ahora es turno de comentarte sobre Haddon Sancho, observando como el inglés se había perfilado para sacar el remate de pierna derecha, pero desafortunadamente su ejecución fue muy terrible, tirándola a cualquier lugar menos a la portería, lo que causó este gesto de su compañero Marco Reus. Nos adentramos en el partido entre México y Argentina por el Mundial de Catar, llevando a cabo esta jugada de Lionel Messi, donde la pulga sacó el disparo de pierna zurda rasante que fue inatajable para el portero Memo Ochoa, desatando la locura total en el estadio. Contamos con esta aproximación para el Chelsea, viendo como se tira este centro sobre el área chica que fue despejado por un defensor, y luego le quedaría el balón a Marco Alonso para rematar de primera, pero nuevamente el zaguero cumpliría su trabajo protegiendo el arco. Tampoco dejaríamos atrás a los futbolistas del Barcelona, dando lugar a esta muy buena jugada de Ansu Fati maniobrando frente a su rival para quitárselo de encima, y luego pasarle el balón a Robert Lewandowski, quien aplicó un enganche y remató con su pierna derecha colocándola pegadita al palo para convertir el gol. Menuda definición, ¿eh? En una cita mundialista resaltamos el partido entre Países Bajos y Estados Unidos por Qatar 2022, llevando a cabo esta jugada para los norteamericanos, en donde se tira el pase al medio para el delantero Hagi Wright, quien definió de una manera bastante extraña, consiguiendo colgar el balón por el segundo palo. ¡Qué locura, ¿verdad? Volviendo a hablar acerca del partido entre México y Argentina, poniendo el foco sobre Enzo Fernández, quien regateó a sus oponentes y sacó este buen disparo de pierna derecha que fue inatajable para el portero Memo Ochoa, ampliando la ventaja para los sudamericanos. Damos lugar a este partido entre Everton y Chelsea, observando como el portero Kepa le regaló este balón a sus oponentes, iniciando con el contraataque rival, teniéndose como Dominic Calvert-Lewin, le pasó el balón de taco a su compañero Tom Davis, y el rubio logra maniobrar pasando entre sus oponentes, pero luego perdería el cuero cayéndose al suelo, y aparecería Calvert-Lewin rematando con esta barrida, pasando la esférica entre las piernas de un defensor y también del portero para marcar el tanto. Ahora tenemos a Mohamed Salah como protagonista, porque tras este buen pase de un compañero, el control se le fue largo al egipcio, permitiendo que el guardameta pudiera intervenir. Aún así la esférica le vuelve a quedar al delantero, que desde una posición con un ángulo imposible, pudo pegarle de forma espectacular para marcar el gol, una hazaña que no se ve todos los días. Vamos con Kylian Mbappé, que estuvo a cargo de esta acción, donde intenta pasarle la pelota a un compañero y luego esta vuelve a caer en sus pies. Cae al suelo por una supuesta falta del guardameta. El árbitro lo manda a levantarse indicando que no ocurrió absolutamente nada. Luego el portero estaba parado para realizar el saque, habiendo colocado la pelota con sus manos sobre el césped. El francés se aprovechó de esto para robársela y marcar el gol con el arco vacío. Los oponentes se fueron a reclamarle al juez, pero aún así el tanto de la tortuga subió al marcador. Pasamos con esta jugada protagonizada por Teo Hernández. El francés recibe el pase de su guardameta y comienza a arrancar a toda velocidad como si fuera una locomotora, dejando en el camino a un oponente que le estaba haciendo presión, recorriendo una considerable distancia, llegando hasta el área rival, aprovechando de que se dio el espacio necesario para sacar el remate con su pierna zurda, que termina colgándose en el arco. Sin duda alguna un tremendo golazo que nos obsequió el lateral. También te traemos lo que pasó en este partido entre Sevilla y Real Madrid, con una jugada bastante polémica. Tras este buen pase y la gambeta de Luis Fabio para dejar en el camino a Iker Casillas. Define con el arco vacío. El defensor Raúl Aviol, tras barrerse, pudo detener un poco la pelota, pero esta aún así siguió con su trayectoria hacia el arco, en lo que el español pudo reaccionar a tiempo para meterle el pie, evitando que entrara al arco. El delantero brasileño se estaba quejando con el juez de línea. Sin embargo, esto no fue considerado como gol. Ahora vamos con el portero Bernard Leno, que intentó tomar la pelota con sus manos, pero falla y esta pasa por debajo suyo para terminar dentro de su portería. En la Eurocopa del año 2021 se vivió una situación embarazosa, cuando el portero Unai Simón recibe la pelota y no logra controlarla bien, permitiendo que esta se le fuera y terminara metiéndose en propia meta. Seguimos con este momento sacado de este partido entre Manchester City y Real Madrid, debido a que Rafael Varane intenta retroceder la pelota con la cabeza para su portero, pero la deja corta permitiendo que Gabriel Jesús la tomara y marcara el gol. Te traemos esta jugada a favor del Liverpool, donde Diogo Jota mete el pase al medio para Sadio Mane, que no pudo definir muy cómodo y manda la pelota por encima del travesaño. En este caso hablamos del portero Wosjesdich y Cesny, debido a que el polaco tuvo ciertas dificultades ante la presión del rival. Cuando intentó pasar la pelota, esta rebota en un oponente, permitiendo que otro tuviera las cosas fáciles para marcar el gol. Fíjate de esta jugada donde este delantero pudo dejar en el camino a Manuel Neuer, pudiendo resolver de forma ideal para marcar el tanto sin ningún tipo de problema, mientras que el guardameta se molestaba por eso. Repasamos esta ocasión donde Fernando Torres pudo gambetear perfectamente al portero dejándolo en el camino, pero la definición del niño no fue muy buena, así que la mandó directamente afuera. Ahora hablamos de este portero, que quiso quitarse la presión de encima realizando este buen recorte, pero alargó mucho la pelota permitiendo que otro rival pudiera aprovecharse de eso, para quitarle la pelota y definir con el arco vacío. Vemos a Rodrigo Betancourt, que recibe la pelota y en medio de la presión intenta devolvérsela a su portero, pero no le da la suficiente potencia necesaria, así que esto permitió que el oponente pudiera interponerse para marcar el gol. Seguimos con esta jugada donde se arroja el centro un poco cerrado hacia el arco, y el portero intentó despejarla, pero más bien la termina metiendo en su propia meta. Fíjate el intento de saque de meta de este portero, el cual rebota en la espalda de su propio compañero, quedándole al oponente que la tomó y al intentar gambetear al guardameta recibe la falta, con amonestación incluida para el cancerbero. Mencionamos a Sebastian Heller, debido a que el marfileño logró gambetear al portero, pero cuando realiza el recorte para acomodarse, se resbala cayendo al suelo, perdiendo la posesión de la pelota. Volveríamos a hablar de Romelu Lukaku, que recibió este buen pase en frente de la portería por parte de Kevin Debruni, así que intenta definir de taco, pero la pelota rebota en su otra pierna. No podíamos dejar de lado esta acción protagonizada por el Kun Agüero, que se perdió de la clara chance de marcar el gol estando prácticamente debajo del arco, provocando que Pep Guardiola se lamentara mucho por esto. Te traemos al portero Alison Baker, que tuvo algunas dificultades para tomar la pelota con sus manos, y esto fue aprovechado por un oponente que pudo arrebatársela, entonces el guardameta no tuvo de otra que cometer penal. Continuamos con este guardameta, que en el preciso instante en que iba a recibir la pelota, se tropieza permitiendo que el oponente se aprovechara de esto para poder punteársela y mandarla a guardar. No sabemos con exactitud qué fue lo que quiso hacer este portero, porque salió de su área arrojándose al suelo, y una vez estando allí, tomó la pelota con sus manos ganándose la clara expulsión. Fíjate en esta oportunidad, donde Martin Odegaard hace una muy buena jugada, y saca el remate directo a portería, pero Pierre Gemmery-Guebeumayang se interpone para intentar empujarla estando en posición adelantada, por tal motivo el gol de los Gunners no subió al marcador. Ahora tenemos a Ansu Fati, que le quedó esta chance para marcar el gol justo sobre el área chica, y el español intentó definir estando de espaldas a la portería, pero no le salió muy bien ya que la mandó a afuera, haciendo que su director técnico Ronald Koeman se molestara con él. En este partido entre Chelsea y Manchester United tuvimos este error de Eduard Mendy, regalándole la pelota a un oponente, mientras que por otro lado estaba Cristiano Ronaldo pidiéndole el pase, sin embargo el futbolista quiso definir por cuenta propia, pero le regala la pelota al guardameta. La suerte tampoco estuvo del lado de Robert Lewandowski, porque en esta chance de córner, el polaco aparece metiendo el frentazo contra el césped que golpea en el travesaño. Si lo anterior te impresionó, pues esto lo hará aún más, porque luego de esta definición por encima del guardameta, el jugador Chopo Motín termina interponiéndose para evitar el propio gol de su equipo, no me imagino la reacción que hayan tenido sus compañeros. Nos movemos hacia lo que pasó en este partido entre Liverpool y Real Madrid, cuando el arquero Alisson Becker recibe la pelota e intenta tocar de pierna, pero rebota en su compañero Vinicius Junior y de forma impactante termina dentro del arco, para la anotación del conjunto merengue. Tenemos a Kingsley Coman, que tuvo esta clara oportunidad para marcar el gol, gambeteando al portero para dejarlo desparramado sobre el suelo, pero desgraciadamente el francés se tropieza con el césped, perdiéndose la posesión de la pelota. Ahora miramos a este arquero, que había salido de su área para intentar despejar la pelota arrojándose de cabeza, pero no le salió muy bien, así que la esférica continuó con su dirección hacia el arco, para que un oponente tuviera las cosas fáciles para ponerla contra las redes. No podíamos dejar atrás esta ocasión de ataque para el Milan, donde se arroja el centro al área para la aparición de cabeza de Zlatan Ibrahimovic, cuyo remate impacta en el palo y luego rebota en un defensor que estaba retrocediendo y que además la termina empujando a propia meta. No podíamos dejar atrás esta situación donde Alexis Sánchez intenta sorprender al portero cobrando de forma cerrada el saque de esquina, a simple vista parecía pan comido para el guardameta, sin embargo no pudo calcular bien el rebote y la pelota termina dentro de su propio arco. Pasamos con esta oportunidad, donde Manuel Neuer comete un terrible error regalándole la pelota al jugador Gerard Moreno, el cual quiso aprovechar para pegarle desde esa distancia, sin embargo esto de milagro no terminó en gol y el guardameta alemán pudo aliviarse. En el fútbol mexicano tuvimos esta acción, donde el portero había quedado a medio camino y el futbolista define con el arco vacío, sin embargo el disparo da en el palo y luego cuando otro jugador viene para rematar, la esférica se desvía de forma impactante en el árbitro, prácticamente se transformó en defensa y por eso hubo muchas protestas en su contra. Seguimos con este momento bastante extraño, en donde el portero sale para anticipar la pelota quedando a medio camino y justo cuando un defensor había despejado llegó un futbolista para sorprender pegándole de larga distancia, el guardameta parecía que podía controlar la esférica con sus manos, sin embargo esta se le escapa entre las piernas y al mismo tiempo pasa entre las piernas de un defensor, facilitándole las cosas a un oponente que pudo marcar el tanto. Pasamos con lo que fue esta final de la UEFA Champions League, donde Romelu Lukaku no vivió su día de suerte, primero en esta oportunidad donde Federico Di Marco cabecea y la pelota da en el travesaño, después vuelve a intentar zambullirse de cabeza y la esférica rebota en el belga, luego tendríamos la aparición de Robin Gosens para meter la pelota al medio donde aparecería nuevamente Lukaku de cabeza, pero el portero Ederson Moraes pudo taparla sobre la línea y luego es despejada por un defensor, nadie podía creer lo que estaba pasando y el director técnico Simone Inzaghi estaba como loco, fíjate lo que hizo este portero, cuya intención era despejar la pelota de cabeza, pero más bien se la termina rebotando a su oponente que tuvo la situación un poco más fácil para marcar el tanto y en efecto así pudo hacerlo, ahora nuestro protagonista es el guardameta Rui Patricio, debido a que el portugués intentó tomar la pelota, pero esta se le escapa, quedándole al oponente que no dejó pasar la oportunidad para marcar el gol sin problemas, por otro lado este arquero no vivió la mejor de sus presentaciones, porque cuando recibe la pelota se tropieza complicando el control, además permitiendo que el oponente pudiera meter el pie para mandarla a guardar, no podíamos dejar atrás lo que hizo este otro guardameta, porque después de que recibió la pelota, le quitó la vista y se olvidó totalmente de ella, permitiendo que el delantero rival se aprovechara de esto para solamente tener que empujarla, miramos a este portero, que luego de recibir la pelota, supo maniobrar de gran forma para sacarse de encima al oponente, pero desgraciadamente alargó mucho la pelota, permitiendo que otro pudiera aprovecharse de esto para arrebatársela y marcar el tanto, entre otros errores de guardametas podemos destacar lo que hizo Peter Gulazi, que abusó un poco de la tenencia de la pelota, pisándola mucho sin saber qué hacer, esto provocó la pérdida y que el rival pudiera definir con el arco vacío, algo similar a lo anterior fue lo que le pasó a Kylian Mbappé, luego de este gran remate de Lionel Messi que dio en uno de los palos, el rebote le queda a la tortuga, que intentó definir pero la esférica golpea en el otro palo, en este caso tenemos lo que fue el remate del brasileño Anthony, que golpea en uno de los palos y el rebote le queda a Wan-Bissaka, cuya definición de manera impactante se va hacia un costado, en el partido entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund apreciamos este terrible error del portero Gregor Kovel al intentar despejar la pelota, pero falla y esta pasa de largo directamente hacia su portería, yo siendo él no podría dormir por la culpa, también tenemos a Cristiano Ronaldo, el bicho recibió este pase de su compañero e intenta regresársela de taco, pero su ejecución no fue la mejor y la termina mandando afuera, pasamos con lo que hizo el cancerbero Lukasz Fabianski, no sabemos con exactitud cuál fue su intención, el punto es que salió a anticipar un pase, pero no lo hizo de la mejor forma, dejándosela en bandeja de plata para que Alexander Isaac la controlara y definiera tranquilamente teniendo la portería vacía, parece que en este partido contra el Chelsea, la suerte estuvo muy lejos del ucraniano Mikhailo Modric, porque primero recibe este pase en frente del arco, y falla al intentar definir, después en esta otra recibe el pase y alarga demasiado la pelota para que se terminara yendo fuera del campo de juego, fíjate lo que fue esta jugada, en donde se lanza un centro al área y el delantero no llega a cabecear, en lugar de eso un defensor si pudo hacerlo, pero no sabemos que fue lo que quiso hacer, porque mandó la pelota directamente hacia su arco, cometiendo un gol en contra bastante vergonzoso, en este caso se puede ver como el portero le pasa a la pelota a un compañero, pero este la pierde ante la presión de un rival, quedándole a otro de ellos que definió de primera al darse media vuelta, y la pelota de manera suspensiva golpea en el palo, pero desgraciadamente el defensor la termina poniendo en propia meta, en el partido entre Barcelona y Real Valladolid tuvimos esta jugada, en donde el venezolano Darwin Machis saca el centro al área y el defensor Andreas Christensen, en su afán por despejarla, se avienta de cabeza y mete un golazo en contra, sin saber que decir mientras se lamentaba, en este partido entre Whiteham y Manchester United se puede observar este terrible error de David De Gea tras el disparo de un oponente, en el cual el guardameta español metió el guantazo, pero la esférica se le escurrió, terminando dentro de su portería, fíjate como Marcus Rashford se toma la cabeza ante la mirada de su director técnico, continuamos con esta oportunidad, en donde un defensor intercepta acortando el pase, y como la pelota iba a ir hacia afuera, el portero tuvo que salir con la intención de evitar esto, pero deja la esférica totalmente viva para que el oponente se la pudiera robar y marcar el gol con la puerta vacía, además demostramos la equivocación de este otro portero, cuando controla la pelota y esta se le va larga, permitiendo la recuperación de su oponente, que aprovechó el arco vacío para definir, a pesar de la intervención de un defensor barriéndose sobre la línea, la pelota terminó entrando, en otra ocasión tenemos lo que fue el remate de este jugador desde larga distancia, directamente hacia el portero, pero su atajada no fue la mejor, dejando un rebote en el cual no pudo localizar bien, quedando un poco desorientado, pero cuando finalmente se da cuenta fue demasiado tarde, porque la pelota más allá de su intervención había entrado, seguimos con esta oportunidad sacada de este partido entre Manchester United y Chelsea, haciendo hincapié en lo que fue el error de la saga del equipo blue, regalando la pelota a los diablos rojos, que se aprovecharon para mandar este pase al medio hacia Marcus Rashford, que pudo hacer esta buena jugada para sacarse de encima a su rival, y a pesar de la intervención del portero, pudo marcar el gol. Seguimos con esta chance desde el punto penalti, en la cual el guardameta pudo lucirse atajando el remate, celebrándolo con mucha euforia, luego de esto su equipo pudo recuperar la pelota, pero no les duraría mucho tiempo, ya que uno de ellos se resbala proporcionando la recuperación del equipo rival, y un oponente le sacó un remate desde fuera del área que parecía controlable para el portero, pero lamentablemente la esférica se le escurre metiéndose en su arco. Repasamos lo que fue el último partido de la Bundesliga del Borussia Dortmund, en el cual los amarillos perdieron la liga en casa de manera increíble, primero con el gol de este rival, que se aprovechó de cabeza en el primer palo para marcar el tanto, después una acción parecida, donde también se lanza el centro al área que fue conectado por un jugador en solitario, logrando abatir al portero, mientras que la hinchada del equipo local se encontraba totalmente devastada por el increíble papelón que se estaba haciendo su equipo. En medio de esto se puede ver a Judd Bellingham que estaba arrojándole botellas a sus compañeros para que pudieran refrescarse, el jugador del Tottenham pudo gambetear perfectamente al portero, pero al momento de su definición se termina tropezando, desperdiciando esta clara chance de marcar el gol, al igual que le ocurrió al portugués Andrés Silva, cuando recibe la pelota teniendo la portería vacía, su remate dio en el travesaño, no tuvo de otra que lamentarse por su fallo. Vamos con este momento luego de este disparo de un oponente que fue tapado por el portero, se puede apreciar como el defensor intenta despejar la esférica, pero en lugar de eso la termina poniendo en propia puerta, como no lamentarse por esto. Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a este jugador, cuando se iba de cara al gol teniendo el arco completamente vacío, su definición dio en uno de los palos, yo siendo él me moriría de vergüenza. También tenemos al brasileño Anthony, que estaba encarando a su rival y de tanto realizar fintas se terminó resbalando y pierde la pelota contra él. También tenemos esta ocasión, donde se lanza este centro al área y Thomas Müller en su intento de despejarla, termina marcando el gol en contra, mientras que su portero Sven Ulrich quedó totalmente confundido. Mencionamos esta situación, donde el portero tenía la pelota en sus manos y luego la arroja al suelo para realizar el despeje, sin percatarse de que un futbolista rival estaba detrás suyo acechándolo, así que este pudo arrebatarle la esférica y mandarla a guardar. Mira a este futbolista, que logra salvar la pelota, pero debido al gran impulso que llevaba, termina chocando con una puerta y además abriéndola. Ahora nuestro protagonista sería Kylian Mbappé, debido a que el francés tuvo esta chance de penalti, en la cual su disparo dio en uno de los palos, y luego en el rebote la manda por encima del travesaño, no tuvo de otra que echarse a reír para no llorar. Observamos esta jugada de Sebastián Heller, en el cual logra gambetear al portero y aplicar el freno para dejar a su oponente en el suelo, aunque al final el francés también se termina resbalando. Este jugador tampoco tendría su día de suerte, ya que intenta despejar esta pelota arrojándose de cabeza, pero más bien marca un tremendo golazo en contra. Ahora vamos con este error del portero Tim Kurl, que le regala la pelota a Rodrigo Betancourt, que tiró el centro al medio para que apareciera Harry Kane de cabeza para marcar el gol. En el banquillo se puede ver a Antonio Conté celebrando con el puño cerrado. Por otro lado mencionamos lo que hizo este portero, cuando controla la pelota e intenta pasársela. El rival pudo interponerse para arrebatársela, y al momento de su definición la pelota se fue apenas afuera. David De Gea no se quedaría atrás, ya que cometió una terrible equivocación para lamentarse durante toda su vida. Fíjate cómo la pelota le pasa entre las piernas, quedando a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla. Seguimos con esta acción, donde este futbolista logra desbordar pegado a la raya, y lanza el pase al medio para un compañero que no pudo definir de la mejor forma, perdiéndose del gol. En este caso nuestro protagonista sería Cristiano Ronaldo, debido a que el bicho aprovechó esta pelota en el aire para sacar esta pirueta, cuyo remate no fue tan bueno y se fue muy desviado, así que el portugués se fastidió con esto. Seguimos con el jugador Jafek Tanganga, que se animó y sacó este terrible remate que se fue muy por encima del travesaño. En el banquillo se puede ver a sus compañeros Dele Ali y a Heumingson riéndose un poco suyo. En este momento se puede ver a este futbolista que quiso encarar a su oponente realizando una serie de bicicletas, pero no lo hizo de la mejor forma, así que pierde el equilibrio y cae al suelo. No sabemos con exactitud qué fue lo que quiso hacer este portero, al anticipar el pase saliendo de su área para tomar la pelota con sus manos, sabiendo claramente que lo iban a expulsar, y en efecto así fue. Ahora nuestro protagonista sería Neymar, porque el brasileño intentó colocar pegado al palo su lanzamiento, pero desgraciadamente la manda directamente a afuera, ante la mirada de sus compañeros en el banquillo que se lamentaban por su equivocación. Pasamos con esta situación, donde este futbolista queda mano a mano con el portero y su definición da en un palo, luego vuelve a rematar tras quedarle en el rebote, y la esférica da en el otro palo. Estoy seguro de que ese no era su día de suerte. En este partido entre Liverpool y Tottenham, se puede ver este error del defensor Eric Dyer, cuando intenta retroceder la pelota, pero más bien asiste a Mohamed Salah, que pudo definir con una gran categoría ante la salida de Hugo Loris, y Jorgen Klopp lo celebraba con mucha alegría. En este partido entre Liverpool y Manchester City tuvimos esta oportunidad, donde Phil Foden remata y el guardameta realiza la atajada, pero el rebote le queda a Erling Haaland, que cuando dispara, la pelota da justo en el travesaño, perdiéndose del gol de una manera increíble. En este caso vemos como el portero Gregor Kovel intenta despejar la pelota, pero se resbala y la deja a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla. El guardameta tuvo que ser consolado por su compañero Jude Bellingham, por esta terrible equivocación. Lo que ocurrió en este momento de seguro te dejará con la boca abierta, por el error que cometió el portero Gregor Kovel en este partido contra el Bayern Munich, cuando intenta despejar la pelota filtrada, pero en lugar de eso falla y la esférica pasa de largo terminando dentro de su portería. Nos fijamos de esta gran jugada que hicieron Anthony y Bruno Fernández, armando una pared para que el brasileño quedara cara a cara con el portero, teniendo a tres compañeros que lo estaban acompañando. En lugar de pasarla, el ex Ajax prefirió definir encima del guardameta, poniéndola en el tejado de la portería. También te traemos a Simón Sassá, que en el lanzamiento de este penalti tuvo esta carrera yéndose de puntitas para intentar confundir al portero, sin embargo su definición echaría todo a perder, ya que se fue por encima del travesaño, Antonio Conté en el banquillo no podía creer lo que estaba pasando. Fíjate lo que le ocurrió a Raheem Sterling, después de haber marcado este gol, se fue a celebrar con mucha euforia junto con la hinchada, sin percatarse de que esto le saldría caro, ya que el árbitro le saca la segunda tarjeta amarilla y lo manda directamente a los vestuarios. Lo que ocurrió en este partido entre Newcastle y Liverpool, también dejó mucho de qué pensar, porque el portero Nick Pope sale a anticipar una pelota que fue lanzada para Mohamed Salah, pero extrañamente se arroja al suelo y toma la esférica con las manos, estando muy lejos de su área, es por eso que el árbitro no tuvo de otra que sacarle la roja. En esta acción dada durante el partido entre el Bayern Leverkusen y Borussia Dortmund, se puede apreciar como el portero Lucas Radecki toma la pelota con sus manos fuera del área, ante la presión de su oponente, el árbitro pudo percatarse de esto así que lo mandó directo a los vestuarios. Mencionamos esta oportunidad sacada del partido entre Aston Villa y Arsenal, con el remate de primera de Jorginho justo sobre la media luna, que impactó en el travesaño y en el rebote da en la cabeza de Emiliano Martínez, para que de forma increíble terminara en propia meta. Pasamos a ver lo que pasó en este partido entre Ajax y Feyenoord, con el brasileño Anthony como protagonista, ya que después de este choque con un oponente, se tira al suelo agonizando de dolor, ante la mirada del director técnico rival que solo se reía. Además, instantes después, se puede ver como Dusan Tadic arroja a su compañero nuevamente al suelo, con el fin de consumir tiempo, pero el árbitro no lo perdonaría sacándole la tarjeta roja. Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol, estando en una perfecta posición de ataque, pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica, para poder colocarla contra las redes, así que se perdió esta oportunidad de gol. Continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente, intentó anticipar el pase largo, pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac, el sueco no desaprovechó esta oportunidad, así que definió con el arco totalmente vacío. Fíjate del gol que perdió al futbolista del Manchester United, Juan Bisacca. Luego del rebote en el palo, la pelota le había quedado estando solo para definir, pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera, de no creerse. Este jugador tuvo la chance de marcar el gol, luego de que le quedara la pelota en el córner, pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote, un compañero suyo remató pero se encontró con la gran intervención del guardameta. Con el guardameta abatido, Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol, hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor, pero su definición fue bastante patética ya que mandó la pelota por encima del travesaño. Te traemos ahora a este portero, que prácticamente le dio una asistencia al rival, para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera, aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol. Estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso, cuando los dos fueron hacia la pelota, terminan chocando entre sí, permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma. En este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta, no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos, permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar. En la reciente serie de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois, que le costó muy caro ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol. Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones, el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla, no supo cómo hacerlo, así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir. Prestamos atención a este guardameta, que al recibir el pase se termina tropezando con el césped, dificultando el control de la pelota, esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol. Este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo, habiendo gambeteado perfectamente el guardameta, se enredó con la pelota provocando que esta se le fuera por la línea final, y así desperdiciar esta invaluable chance. Si algún día te sientes con mala suerte, pues mira esta escena, en primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío, definió y la pelota dio en el palo, en el rebote un compañero suyo remató, pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro. Otro que la sacó cara fue este futbolista, que intentó tocar de primera hacia atrás pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival, que pudo aprovechar para marcar el gol, tiene la razón total en lamentarse por su terrible error. Nuevamente Lukaku, en este partido contra Croacia, luego de recibir el centro para poder definir perfectamente, el belga intentó bajarla con el pecho pero se la termina entregando el guardameta. En este partido entre Chile y Paraguay, pudimos ver como Alexis Sánchez aprovechó El guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota y esta rebotó en él para meterse en su propia meta. Durante toda su carrera se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores, este es un claro ejemplo del porqué. En este centro, la pelota se le coló entre las piernas del español para que quedara viva y así un rival pudiera marcar. En el partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund tuvimos a Kingsley Coman que pudo gambetear perfectamente al guardameta, pero en su definición se termina tropezando contra el césped y así se perdió esta oportunidad de gol. Otro portero que tampoco la pasó bien fue Eduard Mendy. En este duelo contra el Real Madrid, el guardameta senegalés complicó a su defensor con un pase que quedó corto, permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes. Este gol en contra sin duda fue insólito, el portero en su afán por despejar la pelota se la estrelló en el rostro a un compañero suyo, en el rebote la pelota se metió con suspenso en su propia meta. Este defensor vivió una total pesadilla en este partido, luego de perder la pelota de una manera bastante tonta para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol. Su gesto de fastidio es bastante entendible y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico. Fíjate de este defensor que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor. Cuando su portero le dio la pelota, él intentó regresarla nuevamente, pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta. Tiene la razón total de por qué lamentarse, fíjate de este defensor que le da un terrible pase a su portero, complicándolo haciendo que el futbolista rival pudiera aprovechar para robar la pelota y marcar el gol. Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol, estando en una perfecta posición de ataque, pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica para poder colocarla contra las redes, así que se perdió esta oportunidad de gol. Continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente, intentó anticipar el pase largo, pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac. El sueco no desaprovechó esta oportunidad, así que definió con el arco totalmente vacío. Fíjate del gol que perdió el futbolista del Manchester United, Juan Bisaka. Luego del rebote en el palo, la pelota le había quedado estando solo para definir, pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera, de no creerse. Este jugador tuvo la chance de marcar el gol, luego de que la pelota en el córner, pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote, un compañero suyo remató pero se encontró con la gran intervención del guardameta. Con el guardameta abatido, Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol, hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor, pero su definición fue bastante patética ya que mandó la pelota por encima del travesaño. Te traemos ahora a este portero, que prácticamente le dio una asistencia al rival para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera, aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol. Estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso, cuando los dos fueron hacia la pelota, terminan chocando entre sí, permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma. En este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos, permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar. En la reciente serie de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois, que le costó muy caro ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol. Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones, el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla, no supo cómo hacerlo, así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir. Prestamos atención a este guardameta, que al recibir el pase se termina tropezando con el césped, dificultando el control de la pelota, esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol. Este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo, habiendo gambeteado perfectamente el guardameta, se enredó con la pelota provocando que esta se le fuera por la línea final, y así desperdiciar esta invaluable chance. Si algún día te sientes con mala suerte, pues mira esta escena, en primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío, definió y la pelota dio en el palo, en el rebote un compañero suyo remató, pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro. Otro que la sacó cara fue este futbolista, que intentó tocar de primera hacia atrás, pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival, que pudo aprovechar para marcar el gol, tiene la razón total en lamentarse por su terrible error. Nuevamente Lukaku, en este partido contra Croacia, luego de recibir el centro para poder definir perfectamente, el belga intentó bajarla con el pecho pero se la termina entregando al guardameta. En este partido entre Chile y Paraguay, pudimos ver como Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente, el guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota y esta rebotó en él para meterse en su propia meta. Durante toda su carrera se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores, este es un claro ejemplo del porqué. En este centro, la pelota se le coló entre las piernas del español, para que quedara viva y así un rival pudiera marcar. En el partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, tuvimos a Kingsley Coman que pudo gambetear perfectamente al guardameta, pero en su definición se termina tropezando contra el césped y así se perdió esta oportunidad de gol. Otro portero que tampoco la pasó bien fue Eduard Mendy, en este duelo contra el Real Madrid, el guardameta senegalés complicó a su defensor con un pase que quedó corto, permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes. Este gol en contra sin duda fue insólito, el portero en su afán por despejar la pelota se la estrelló en el rostro a un compañero suyo, en el rebote la pelota se metió con suspenso en su propia meta. Este defensor vivió una total pesadilla en este partido, luego de perder la pelota de una manera bastante tonta para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol, su gesto de fastidio es bastante entendible y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico. Fíjate de este defensor que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor, cuando su portero le dio la pelota, él intentó regresarla nuevamente, pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta, tiene la razón total de por qué lamentarse. Este guardameta concedió de una manera muy estúpida un córner para el equipo rival, luego de intentar controlar la pelota antes de que se pudiera salir, pero la toca y esta se le fue hacia el saque de esquina, esto finalizó con el gol después de un remate de cabeza, el portero se lamenta claramente porque sabe que esto se provocó por su culpa. No supimos qué fue lo que quiso hacer este portero del rayados de Monterrey, que salió de la mitad de la cancha y le metió la mano a la pelota, cuando un futbolista rival intentó definir desde ese punto, como consecuencia obviamente tuvo que ver la cartulina roja e irse directamente hacia los vestuarios. Como si eso fuera poco, te enseñamos la terrible equivocación que cometió este zaguero, primero intentó despejar la pelota pero no lo hizo muy bien, haciendo que esta tomara mucha altura y cuando intenta sacarla de cabeza, se la estrelló a un rival para que el rebote quedara en pies de otro futbolista que pudo marcar de volea. Ahora vemos cómo este jugador simuló perfectamente una caída por un supuesto contacto del delantero rival, que pudo bajar la pelota perfectamente para marcar el gol, el árbitro pudo adivinar perfectamente la intención del defensor, así que terminó dando el gol válido. Vamos ahora con este momento, que nos deja bien en claro por qué no hay que confiarse, este jugador después de eludir al portero tenía todo para marcar el gol, pero se relajó en el punto final, permitiendo que un defensor pudiera barrerse para despacharle la pelota. Pasamos con este momento, donde esta futbolista se enredó con su propia guardameta, cuando la de los guantes vio que la pelota iba a meterse hacia su propio arco, intentó tomarla con sus manos, pero se percató que por regla esto no era posible, así que al tomarla con sus pies, quedó a merced de una rival que estuvo atenta para marcar el gol. Al parecer los futbolistas del Rayo Vallecano intentaron recrear aquel penalti de Luis Suárez y Messi hace algunas temporadas.